Este octubre llegamos a España, ahora entenderás lo que es un binge, lo que significa guardarte el último capítulo, esperar 15 segundos, el peligro del spoiler, el uno más y a la cama, otra forma de ser infiel, que el amor verdadero no entiende de temporadas. El 20 de octubre nos vemos en tu salón, si quieres.